La Ruta del Sabor En el sector de Nanegalito, a 30 minutos de Quito, encontramos el paraíso. Sí, el paraíso, pero del pescador. Con una hermosa vegetación y una espectacular laguna, este lugar recibe a miles de turistas apasionados por la pesca deportiva. Desde los más pequeños hasta los más grandes, hacen de esta actividad toda una aventura. Con el lema de que si no pescas, no comes, la gente hace su mejor esfuerzo para conseguir la trucha más grande. A pocos metros se encuentra el restaurante, donde la limpian y luego la preparan en tres formas. Puede elegir entre un delicioso chicharrón de trucha, preparada a la plancha o al vapor. En cualquiera de sus formas, estará acompañada de arroz, ensalada y patacones. Pero si prefiere prepararla a su gusto, puede hacerlo a la orilla del río. Si le gusta la naturaleza y prefiere pescar su propio almuerzo, no espere más y visite este lugar. Acá pesca porque pesca. La Ruta del Sabor